Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Se acaban de cumplir 20 años de una de las peores masacres cometidas por paramilitares en Colombia. Fue entre el 16 y el 21 de febrero del año 2000 en El Salado, en los Montes de María. Seis días de horror, más de 60 personas asesinadas y miles de desplazados. Hoy volvemos a esa región del sur de Cartagena, marcada por el dolor, la muerte y largos años de guerra de la mano de la documentalista franco-colombiana Lisette Lemoine. Lisette, muchísimas gracias y bienvenida. Gracias por la invitación al programa. Lisette ha firmado 40 documentales, nueve de ellos sobre Colombia. El último que se presenta en estos momentos en Francia es Sara, Neida, Tomasa y las otras. Es la historia de los Montes de María a través de la mirada y la experiencia de varias mujeres que sufrieron la violencia, que perdieron a seres queridos, que plantaron cara y que se están reconstruyendo. ¿Por qué decide hacer un documental solo con la mirada de mujeres? Bueno, unos años antes yo había hecho un documental también sobre el dolor de las víctimas que se llama Amnestesia. Y cuando hice Amnestesia, parte en ese documental estaban los textos de Mujeres en la Guerra, relatado en una obra de teatro por Carlota Llano. Y eso me hizo pensar que esa visión de las mujeres era particular. Y por otra parte, pues si uno mira las estadísticas sobre el conflicto, los que han sufrido más la guerra en primera plana son las mujeres y los niños. Más de 70% de las víctimas de la guerra en Colombia han sido las mujeres y los niños. Y entonces me dije, bueno, ¿por qué no hacer algo, pero que sea solo a través de la mirada de las mujeres? Y me fui a esa zona porque es una zona muy emblemática sobre el conflicto. Era un poco complicado para mí porque al mismo tiempo ya había muchas cosas escritas sobre los Montes de María. No llegaba a un territorio, digamos, inexplorado. Inexplorado. Entonces eso tiene sus posibilidades y sus dificultades. Y me di cuenta que poco a poco, pues fui primero a hacer un primer encuentro con ellas. Me di cuenta de lo importante que había sido ese trabajo, además de empoderamiento de ellas. Y ahí se abrió el camino para pensar que sí, pues porque tú vas con una idea y a veces el documental se enriquece porque siempre cuando estás en el terreno es la gente la que te dice tu camino es por ahí. Y me di cuenta que era importante que fueran las mujeres las que tomaran la voz. Primero porque durante muchos años ellas nunca tomaron la voz. Y que a raíz del conflicto, es increíble, ellas empezaron a tomar autonomía. Y una manera de mostrar esa autonomía era darles voz en el documental. Entonces era parte de mi proyecto darles esa voz que ellas merecen. Y es súper importante el rol de esas mujeres para retejer el tejido social, ¿no? Una zona tan marcada por la violencia, ¿no? Eso también lo vemos en el documental. Claro, parte de todo el problema que se ha creado con esos niveles de violencia es que ya no hay tejido social. Y ellas a raíz de que se fueron asociando, ellas lo cuentan en el documental, una lo cuenta, ¿verdad? Los hombres tenían más mucho miedo y ellas, yo creo que también hace parte de eso de lo femenino, de que la mujer, ellas tienen que tener cómo darle de comer a los hijos. Son ellas las que salen a trabajar, son ellas las que salen a cultivar, son ellas las que salen a vender por encima de todo. Y era la manera de otra vez tejer ese tan deteriorado tejido social. Porque la guerra, además, lo que hizo era que los vecinos terminaban siendo tus enemigos. No había confianza, nadie sabía quién era el enemigo. Entonces el tejido social estaba completamente destruido. A finales de los 90 y principios de los 2000, la guerra se cebó con los civiles en los Montes de María. Y una de las protagonistas de este documental, Tomasa, dice esto. Yo tuve momentos, yo tuve muchos momentos en que yo dije, a mí me toca irme de aquí. La guerrilla decía que yo apoyaba al ejército y que yo apoyaba a los paramilitares. El ejército decía que yo tenía que ser guerrillera o para acá. Los civiles estaban presos tanto de la violencia de los paramilitares como de la guerrilla y sin la protección del Estado. ¿Cuánta gente ha sido asesinada en esa zona? En esa zona ha sido asesinada más de unas 3.000 personas. Y en esa zona, como en la zona de Lurabán, Colombia, que no es muy lejana de esa zona, han sido las zonas donde ha habido más desplazamientos de personas. En los Montes de María, unas 300.000 personas fueron desplazadas durante todo este periodo. Hay que recalcar, y yo creo que en eso Tomasa tiene razón, el problema de esa tierra primero es una tierra que es muy rica y todo se centraba en el poder de la tierra. Yo quiero que pongamos eso como un punto importante de todo este proceso que ha habido de esa guerra. Lo que ha producido es la concentración de la propiedad de la tierra. El punto álgido en Colombia, y eso desde los años 50, ha sido el problema de la tierra, de la posesión de la tierra. Uno de los momentos que marcó la historia de los Montes de María fue la matanza del Salado. Marcó un antes y un después, sin duda. Nancy, vecina del Salado, recordaba esos días fatídicos de febrero de 2000. La escuchamos. Algunos de los que están aquí son guerrilleros. Entonces, dijo, no, pero nosotros aquí venimos a cumplir un objetivo y tenemos que... nuestro objetivo es matar. 450 paramilitares matando y violando durante varios días. Se cumplen 20 años de eso, lo decíamos en la presentación. ¿Por qué el ejército no actuó? ¿Qué le dijeron las mujeres cuando estuvo ahí? El ejército definitivamente no actuó. Fue cómplice. Hoy en día todo el mundo lo sabe. Han al menos condenado a algunos de los brigadieres de los batallones de infantería de la zona porque ellos fueron testigos, sabían, estaban informados días antes que los paramilitares iban a entrar y no hicieron nada. Y mucha gente, y no sé si en el documental ella termina contándolo porque hay muchas cosas que se quedan por fuera, pero ellas cuentan que los tipos solo se cambiaban el brazalete, entre el brazalete de los militares y el de la SAUC. Hoy en día, si en un momento hubo dudas, hoy en día, con todos los procesos que ha habido, no hay duda que el ejército fue cómplice. Estos 20 años coinciden con otro acontecimiento que se va a dar. En dos meses quedan en libertad en Estados Unidos, donde cumplen condena por narcotráfico dos jefes paramilitares implicados en esa masacre, Salvatore Mancuso y Rodrigo Tobar Pulpo, alias Jorge 40. ¿Qué va a pasar? ¿Quedan en libertad o hay otros procesos en su contra? Yo creo que sería terrible para las víctimas, todavía que no han estado completamente, ese proceso de verdad y compromiso con las víctimas es un proceso que está en curso en Colombia. Sería muy terrible para las víctimas y creo que para todos los colombianos que tenemos una sensibilidad frente a todo lo que ha pasado y frente al dolor de las víctimas y frente a los muertos, que esos dos de los más grandes asesinos de la historia de Colombia quedaran libres. Creo que, afortunadamente, según las últimas informaciones que he tenido, la Corte Suprema de Justicia encontró un recurso jurídico para condenar a Mancuso por lavado de dinero. Creo que va a ser un... Imagino que yo no estoy, como dicen, pues no sé, pero pienso que será una gran discusión de los que trabajan en la Comisión de la Verdad para saber si les van a poder dar la palabra. Creo que hay un recurso porque ellos podrán testimoniar como testigos porque financiaron en un principio antes de ser realmente directamente asesinos porque si no, los paramilitares no entran a ser juzgados por la JEP. Ellos podrían entrar como a testimoniar en el tiempo en que ellos, se dicen, financiaban los grupos armados. Entonces, ahí hay un recurso. Quizás podría ser interesante también esos testimonios porque creo que Mancuso está dispuesto a contar los lazos de los paramilitares con muchos estamentos del Ejército. Creo que también habrá, debe haber mucha gente que no quiera que se haga ese proceso. Otras personas, sobre todo por Jorge 40, que en el momento que se acogió a la Ley de Justicia y Paz, él no fue muy allá en lo de los testimonios y por eso cancelaron su proceso. ¿Quién dice que hoy en día él sí va a decir la verdad y va a ir al fondo de lo que ellos saben y de las conexiones que ellos conocen muy bien? Me hablaba antes del problema de la tierra. Mucha gente abandonó sus tierras durante esos años de tanta violencia. La malvendió a terratenientes que luego las volvió a vender muy caras. ¿Los campesinos que han querido volver pueden recuperar sus tierras o no? Los campesinos, bueno, hay la ley de restitución de tierras que ha sido, que es un buen instrumento, pero ha sido, todo el proceso de restitución de tierras ha sido muy lento. Leía el otro día, imagínate, más del 13% de esa tierra fue expoliada, del territorio colombiano fue expoliada a esos campesinos. De esos 8 millones de hectáreas que le fueron expoliadas a los campesinos durante todo este periodo de violencia por varios medios, ¿verdad? Por intimidación, porque se vieron obligados a venderla, porque la abandonaron y entonces alguien vuelve, se instala, la vende. En Colombia el proceso con no más de legalización de la tierra es muy complejo. Entonces, muchos de esos campesinos no tenían escriturada la tierra. entonces ese proceso de restitución de tierras ha sido muy lento y creo que de esos 8 millones de hectáreas no se han restituido sino el 10%. En los Montes de María el proceso ha sido un poco más ejemplar porque el gobierno quería mostrar que estaba haciendo su trabajo. Pero he leído, por ejemplo, que en zonas enteras, por ejemplo, del Cauca y todo esto no han entrado a la gente a restitución de tierras porque el territorio está tomado por los grupos armados. Sí, porque hay que recordar, gracias Lisette Lemoine por esta entrevista, hay que recordar que aún siguen intimidando y matando a líderes sociales y campesinos. Muchísimas gracias, Lisette Lemoine, por haber venido hasta nuestros estudios para hablarnos de este documental, Sara, Neida, Tomasa y las otras. Ah, sí, muchísimas gracias por la invitación al programa. Quería decir, quería recordar una frase de un gran documentalista chileno, Patricio Guzmán, que dice que un país sin cine documental es como una familia sin álbum de fotos, un país con una memoria blanca. Creo que es importante hacer ese trabajo de memoria y sobre todo en un país como Colombia. Les agradezco mucho la invitación a este programa. Muchísimas gracias de nuevo y muchísimas gracias a todos ustedes. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.